Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y hablando de peruanos en el exterior, el volante nacional Rodrigo Vilca fue prestado por el Newcastle United al Doncaster Rovers hasta enero del 2022 para que siga agarrando minutos en el fútbol inglés profesional. Estoy muy emocionado de venir a Doncaster y tener la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer en Inglaterra. Siento que desde que me uní al Newcastle ya he mejorado mucho, así que este es el siguiente paso para mí. He escuchado muchas cosas positivas sobre el club y los jugadores aquí y estoy deseando conocer a mis nuevos compañeros de equipo. El equipo del Doncaster Rovers milita en la League One de Inglaterra que vendría a ser la tercera división en el país británico. Es un equipo con mucha historia puesto que fue fundado en 1879 por lo que cuenta con 142 años. Si bien no ha jugado en la Premier League mantiene un récord peculiar a nivel mundial, ya que en 1949 jugando por la North Cup chocó con el Stockport County llegando a jugarse el partido más largo de la historia del fútbol en un tiempo récord de 3 horas con 23 minutos. Ahora, viendo su actualidad, lamentablemente, el Doncaster Rovers no la pasa nada bien en la League One, ya que está último con apenas un punto en 5 partidos en esta división. De hecho, aún no ha ganado en todo el año en la League One. Yendo a la plantilla, vemos que es un equipo plagado de jóvenes futbolistas, donde los más experimentados son Tommy Rowe de 32 años y Dan Gardner con 31. Todos los demás tienen menos de 30 años. El mejor jugador es el portero sueco Pontus Dahlberg valorizado en 1.2 millones de euros. O sea, en la previa, el peruano no tendría problemas en hacerse con la titularidad en este equipo. Ahora, antes de que empiecen a desparramar toda su impotencia en los comentarios contra Vilca, diciendo que es un mediocre, que se fue a una liga pichiruchi, que mejor se reza a Perú, que debió quedarse en la Sub-23 de Newcastle y pelear su ascenso al primer equipo y más bla bla bla, empecemos diciendo que en la Sub-23, por más que sea el Newcastle, el City, el Madrid o el Barcelona, no iba a crecer futbolísticamente porque juega con sus contemporáneos. No juega con futbolistas más fuertes o experimentados que él. En el Doncaster sí lo hará. Segundo, la tercera división inglesa cuenta con clubes reconocidos por haber militado en la Premier League como el Wigan Athletic, el Charlton Athletic, ganadores de la Premier League como el Sunderland, el Parsmouth, ganadores de la FA Cup como el Sheffield Wednesday o el Bolton Wanderers, o incluso ganadores de la Copa de la UEFA como el Ipswich Town. Así que antes de derramar brutalidad en contra de Vilca, infórmense o eduquen a los opinólogos de Sofá. Lo que obviamente tiene que hacer Vilca es ser titular, romperla en este equipo y luego tratar de dar el salto a otro club mejor o incluso regresar al primer equipo del Newcastle United. Pero su juego va a potenciarse jugando con futbolistas y equipos de mayor jerarquía e historia en esta división. Así que solo queda desearle lo mejor. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.